La convocatoria en un día muy importante para nosotros, para Linares y para la provincia de Jaén. En el día de hoy procedemos a la inauguración de un lugar a la señalización, de un lugar de memoria histórica. Viene ya a sumarse a otros lugares que tenemos ya declarados y acordados por el Gobierno de la Junta de Andalucía. Son ya, a nivel autonómico, 50 los lugares de memoria democrática. En el día de hoy pretendemos que en esta plaza, en el patio de San Diego, se recuerde de forma permanente a las víctimas que sufrieron pejaciones, que sufrieron violencia, que perdieron la vida, muchos de ellos, precisamente defendiendo los derechos fundamentales, defendiendo la libertad y defendiendo la democracia. Y desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, concretamente desde la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, se ha trabajado en el desarrollo de iniciativas que nos diferencian de otras comunidades autónomas. Iniciativas que están vinculadas a derechos humanos, vinculadas a la democracia y a la ciudadanía. Pretendemos recordar de forma permanente, homenajear, como digo, a las víctimas del franquismo y de la guerra civil. Iniciativas también, como la Ley de Memoria Democrática, aprobada el anteproyecto el pasado mes de marzo. Y es que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía estamos convencidos que una sociedad para avanzar es importante que recuerde aquellos momentos drásticos, una sociedad que avanza, se refuerza, recordando esos momentos históricos y esos momentos drásticos por los que ha transcurrido. En esta fosa hay 53 linarences que sufrieron y fueron víctimas de la dictadura. Esto lleva a una tramitación, como bien saben, y por parte de la Consejería de Cultura, cualquier solicitud, con su memoria, con su expediente, es analizada y es valorada. La declaración de bien de interés cultural, evidentemente, es que protege el lugar. Y bueno, yo no sé si vosotros estáis ya trabajando, ¿no? Yo imagino que estarán ya trabajando, habrán iniciado el expediente y no solo desde la Junta de Andalucía, porque desde luego que se analizará con todo lujo de detalle y con el esmero que el tema y un lugar como este, por lo que representa, merece. Primer día en este primer acto en un sitio que conozco y que para mí es un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas bien en relación con la memoria histórica y con la memoria democrática. Creo que es un ejemplo de colaboración entre las entidades, instituciones y también es un ejemplo, por supuesto, de rigor, de cómo se han llevado a cabo los trabajos. Por lo tanto, tenemos una continuidad, llevamos haciendo políticas de memoria y desarrollando políticas de memoria del año 2001. Y vamos a seguir y además vamos a dar un impulso grande con el tema de la ley de memoria histórica que, bueno, va a iniciar su tramitación parlamentaria y que además creo que va a estar a la vanguardia de España porque no hay ninguna otra comunidad autónoma que tenga una ley de memoria histórica y creo que las víctimas se lo merecen, que los colectivos también, pero que sobre todo nuestra democracia con esta ley va a ser más fuerte. Vamos a seguir declarando lugares de memoria, lugares a petición de familiares también, pero por la propia iniciativa de la Dirección General. Como ha dicho la delegada, ya llevamos 50 lugares declarados porque además los lugares de la memoria es lo que vamos a poder dejar nosotros, nuestra propia sociedad, a las generaciones futuras en relación con la recuperación de la memoria histórica. Sin estos lugares es difícil que el recuerdo perviva y yo creo que es nuestra obligación el trasladarle a la sociedad que estas personas que están aquí y que las tenemos bajo nuestros pies sufrieron, lucharon y murieron por defender el estado de derecho que tenemos ahora, que durante 40 años estuvieron en el anonimato y que todavía gobiernos como el Partido Popular siguen tratando y ignorando prácticamente todos los días y considerando no solo víctimas de segunda, sino prácticamente víctimas invisibles. Gracias. 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 Gracias.